Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Arte y Medio, conectamos directico al atelier de nuestra diseñadora de las estrellas, Yanny Nazar, porque la verdad es que dentro de la alegría que tenemos los dominicanos de haber alcanzado la cuarta posición en este certamen de categoría mundial, el Miss Universo con nuestra Kimberly Jiménez, pues hay cierto sinsabor y controversia en torno al vestido de la gala final que utilizó nuestra reina. Tengo entendido que fue una apuesta de un diseñador puertorriqueño llamado Gustavo Arango y que pues ha encendido los comentarios en redes sociales, nosotros tempranito en Arte y Medio hicimos una encuesta de qué le parecía a las personas, me disculpan un momentito, de qué le parecían a las personas el vestido de Kimberly y la mayoría, señores, más de un 50%, pues dice que no, que no le gustaba, que el vestido estaba bonito, entonces sí, pero no para el momento ni para la ocasión. Entonces tenemos esta conexión directo al atelier de nuestra querida Yanny Nazar, porque Yanny Nazar vistió a varias de las finalistas y verdades, verdad, que estuvieron en este certamen, y la pregunta que ha llovido es por qué no vistió a República Dominicana. Yanny Nazar, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio, qué placer poder saludarte desde la distancia. Hermana querida, mil gracias, mi querida Wanda, Arte y Medio por esta invitación, es un honor para mí desde aquí, desde mi atelier y llegando desde Miami, escúchame si estoy un poco media demascarada, porque tú sabes que tuve una, un mes, tenía ya 20 días en Miami, tú sabes que tuve primero con Logrami, con Thalia y Yuri, que fue la semana antepasada, luego el San Juan Moda que tuvimos allá en Miami, y después la pela de mis universos, yo tú te puedes imaginar que estuve vistiendo unas ocho candidatas, y fue una pela, como dicen, a calzón quitado en puro dominicano, pero con mucho, con mucha alegría, porque pude representar a la República Dominicana una vez más, poniendo en alto nuestro país. La verdad es que sí, te agradezco ese esfuerzo, porque me consta que, sí, me consta que te acabas de apear de un avión, y que has hecho un esfuerzo sobrehumano para conectar con nosotros, ocho finalistas, ocho candidatas del mismo universo vistieron de ti, ¿por qué no estuvo República Dominicana en esa lista? Bueno, fíjate algo, yo siempre hago una agenda, una agenda en el año de todo lo que voy a hacer, por ejemplo, de todas las alfombras internacionales, todos los artistas, o sea, yo planifico todo, siempre las reinas de belleza vienen con dos meses, tres meses antes, para yo elaborar, como lo hice con todas las reinas que han pasado, o sea, García, Carmen, o sea, todas y cada una de ellas, siempre se ha hecho un traje elaborado, un traje pensado, un traje realizado, y bien hecho, o sea, todo a mano, pero ¿qué pasó en este caso? En este caso no hubo una real coordinación entre la organización de llamarme y decirme, mira, Yanina, necesitamos este traje para tal mes que es el mismo universo, o sea, no hubo una comunicación adecuada en decirme el tema que querían, los colores, las texturas, porque tú sabes que aquí tampoco hay ese material, sino uno tiene que encargarlo fuera, los cristales, esos vestidos artesanales, se llevan hasta dos meses de elaboración, entonces no hubo comunicación realmente, tú sabes que Kimberly, como todos lo saben, es una de mis niñas consentidas, y la felicito públicamente, orgullosa de ella, pero realmente en esta ocasión no pude vestirla, porque no hubo el tiempo, no hubo, o sea, no se le podía dar un traje, o un traje, como dicen, prestado, préstale un vestido, no, el tema de mis universos es un tema serio, es un tema que tiene una envergadura tanto de la candidata en escenario como del diseñador, de dar lo mejor de sí, hacer algo creativo, hacer algo, como dije anteriormente, pensado, fríamente calculado para el escenario, entonces, por eso, no dije un no, sencillamente no se me buscó, y no se me indicó en el momento adecuado, porque quiero que el pueblo lo sepa, si me hubiesen llamado y me dicen, Yanina, préstale un vestido a Kimberly, no, no se presta un vestido, sí, se lo voy a prestar, pero se debe de hacer con un mes, por lo menos un mes antes, y no se me buscó, no se me llamó, lo que yo entiendo, a mi opinión, es que ya ese vestido del diseñador Gustavo Arango, ya estaba encargado, desde hace mucho tiempo, desde hace dos meses antes, tres meses antes, quizás, un traje muy lindo con un tema muy bello, de los niños de síndrome de Down, que los pintaron, pero, para mi entender también, era un tema que quizás ese traje se debió de usar en una gala, en una cena, no en un escenario, ¿por qué? Porque el traje de una reina de escenario, para que el pueblo lo sepa, porque sé que están comentando en varias páginas, que mucho brillo, que era diferente, no, el escenario es brillo, el escenario es bordados a mano, es cristal, o sea, para que el escenario no se trague a la candidata, ¿entiendes? Entonces, debe de ser algo pensado, no un traje corriendo, mira, Yanina, préstame este vestido, porque quizás ese vestido se lo puso otra celebrity, entonces, ahí viene la controversia de que Yanina vistió a Kimberly Castillo, con este traje que ya lo usó quizás J-Lo, así no es, entonces, se debe de respetar todas las partes, o sea, Magali Feble, mi hermana, la quiero muchísimo, pero en este caso, ahí se falló, se falló grandemente porque nuestra reina debió de lucir un poco más exuberante, un poco de más brillo, fíjate que todas las candidatas, todas, fueron con brillo, entonces, no es Yanina Sar que se equivoca haciendo brillo, no es más de lo mismo, es que todo el diseñador que tiene tabla, que tiene conocimiento, y que tiene la capacidad de hacer un traje para un escenario, debe de poner un poco de brillo, y si es de esos trajes grandotes, que le llaman aquí traje bicocho, entonces, debe de ser un traje de verdad, que cuando ese traje estructurado, agrande, de tules, o sea, que sea algo que se vea en el escenario, no hacer algo que quizás, influyendo también el color. Kimberly es una muchacha que debe de llevar colores, por ejemplo, como el rojo, el verde esmeralda, los azules aqua, o sea, los naranjas, colores, el amarillo, que es el color de ella, en el cual yo la vestí, que ese fue un traje que rodó por todas las páginas internacionales, todos los misiólogos internacionales, cuando ella participó en el Mi República Dominicana, que ese traje se hizo y duramos dos meses haciéndolo, el traje famoso amarillo lleno de miles y miles de cristales de Swarovski, y el traje típico que también lo hicimos conjuntamente con ese maestro Vitico Herarte, que era el tocado lleno de flores, increíble, bellísimo, pero esos fueron unos trajes pensados, unos trajes mandados a hacer por ella, especialmente para la ocasión, no trabajar a la ligera, porque yo digo que a la ligera quizás, ella tenía las tablas, ella tenía la capacidad quizás de hoy ser la Mi República Dominicana. Llegamos muy lejos, la felicidad. La Mi Universo, claro. Porque ella misma sabe que yo fui la que la descubrí en Miami un día, comiéndole unos sushis en un restaurante, porque ella me modelaba a mí hace como nueve años, y le dije, Kimberly, atrévete a participar en Mi República, vamos, tú puedes, y la traje, se la presenté a Magali, o sea que yo digo que yo tengo una parte de ese triunfo de ella, pero realmente no hubo coordinación. Igualmente pasó con el típico Leónel Lirio, el diseñador por excelencia de los trajes típicos dominicanos para las reinas. ¿Qué pasó ahí? Hay que entrevistar a Leónel Lirio también, porque realmente faltó la mano de ese gran maestro Leónel Lirio ahí, y faltó la mano mía, por supuesto que todo el mundo piensa y dice que ¿por qué Janine Nazar no vistió a nuestra reina? Sí, yo la quería vestir realmente, pero no me buscaron, no hubo el tiempo, no se pudo, no hubo coordinación, y ahí estuvo el fallo realmente. Es clave, es importante, les restó puntos a Kimberly el vestido que usó para esta sumatoria final de puntuación por parte del jurado, tu opinión de experiencia en este sentido. Bueno, Wanda, mira, mi opinión como maestra, porque tú sabes que a mí me dicen maestra, porque yo fui maestra por 14 años y tuve una escuela de diseño también. Claro que le restó, le restó muchísimo, le restó el color del vestido, la textura del vestido, la finura, la confección, me excusa mi colega, pero realmente le restó, y el peinado sobre todo también, o sea, todo, ella debió de llevar su amaranta, su cola larga, bellísima, que ella siempre se pone porque es muy bella. A ella la salvó su pasarela, su actitud, porque tiene una actitud increíble, pero el vestido encuentro que le faltó brillo, le faltó color, bronce es un color que la opaca realmente. Como te dije anteriormente, el primer vestido de la preliminar, yo me hubiese quedado con el de la preliminar, porque tenía un sentimiento, tenía un tema, el de los niños. Pero vuelvo y te digo, ese también fue un traje que debió de ser para una cena oficial, ¿entiendes? Entonces, yo diría que si hubiese usado un vestido con más luz, hubiera llegado, quizás llegamos perfecto a las cinco, a las cinco finalistas, pero hubiésemos llegado más alto todavía, porque hay personas que dicen que el traje no hace el monje, pero el traje sí hace el monje. En este caso, creo que le faltó más glamour, más exageración. En ese caso, en mis universos, no es menos, es más. Es más, es mucho. O sea, ahí en ese escenario, todo era brillo, todo era lucidez, entonces le faltó algo. Fíjese cómo hoy yo en las redes publiqué a Jackie Bracamonte, que fue la presentadora oficial de Telemundo, porque yo trabajé directamente con ella y con todas las presentadoras, después ustedes lo van a ir viendo en las redes. Trabajé directamente con la organización, con todas las presentadoras. Hoy yo subí el post de Jackie Bracamonte y todo el mundo, habido y por haber, dijo, ese era el traje de la reina, ese era el traje de la reina, porque la gente estaba esperando eso, estaba esperando más. Entonces, no menosprecio el traje de Arango, que está muy bello, pero no era para ese momento, ni era para ese escenario. No era para esa ocasión. Esa es mi humilde opinión. Excelente. Excelente, Yanina. Te agradezco muchísimo esta conexión especial. De esta manera, de hecho, cerramos Arte y Medio. Te mando mis abrazos y te felicito por tan hermosos diseños, además, que pudiste colocar adecuadamente en el cuerpo esas verdades, los ocho representantes que lucieron como Dios manda tus vestidos. Qué pena que República Dominicana, pues, no tuvo la experiencia de un diseñador dominicano, que es todo un lujo, y se esmeran, ¿verdad?, para eso, no luciera por primera vez el diseño de un dominicano, sino que apostara al de un puertorriqueño. Y, bueno, no me parece que le haya ido muy bien en ese sentido. Nos fuimos, señores, en Arte y Medio por el día de hoy. Bendiciones de papá Dios. Yanina, te mando un beso y un abrazo. Te quiero, cantidad. Y a ustedes también, ¿verdad que sí? Mañana seguimos aquí con más Arte y Medio.